¡Vaya! ¡No puedo bailar, puta! ¡Vincente, venga! ¡Vaya! ¡Vaya, vecino! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya! ¡Vaya, bailar! ¡Eh, eh! ¡Carlo! ¡Vecino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vaya! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vecina! ¡Dele! ¡Uh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Grabame a mí, manito! ¡Voy a bailar yo! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Voy a bailar yo! ¡Vaya! ¡Voy a bailar yo! ¡ lohé! ¡Eso! ¡Voy a bailar yo! ¡Eso! ¡Yay! ¡Eso! ¡Hoo! ¡Hooooo! ¡Dá, mami, danai! ¡Canada! ¡Eh, ay, Jack! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Cuiden, dos, treo-one! ¡Vou, McConnell te amé! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, el catracho! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanitos! Dale, dale! ¡No! Vaya a bailar, no bailar! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vaya! ¡No bailan con la muchacha! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! 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 ¡Vamos, flacón! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ahora ella! ¡Ella que nos baile estilo garifuna! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí tenemos nuestra bella ¡Vaya! ¡Vaya hermosa! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Ey! ¡Vaya! 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 ¡Vaya vecina! ¡Sola! ¡Tírese uno! ¡Sola! ¡Vaya! 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 ¡Tírese una! ¡Vaya! ¡Ahí se muestra el tambor! ¡Vamoooos! ¡Vaya! 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 ¡Vamos! No, vaya, no, 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 sin cerveza ¡Abajo! ¡Eso! ¡Gracias! Bueno, mis amores bellos, les voy a mostrar un poquito, pero rapidito Cómo se ve por fuera el hotel donde estamos, miren Así, aquí es donde estamos, porque por la música Nos pueden dar un copyright, amores Miren, allá está el mar Y ya les voy a ir a enseñar las habitaciones donde nos quedamos Porque hay musiquita, amores Pero quiero mostrarles así, miren Quiero mostrarles cómo se ve Ay, espérenme, espérenme, que van para adentro y tengo el cuarto abierto Ya les voy a mostrar Vamos a ver allá, este ¡Hola, amor! ¡Ay, vienen! ¡Qué bueno! Vaya, es que tengo el cuarto abierto con la... Tengo el cuarto abierto con la cartera, ahí es Sí Entonces, miren, amores Les voy a mostrar cómo se ve Yo pensé que era otra gente, y en mi family Miren Ahí era donde nosotros estábamos, miren, amores Ahí era donde nosotros estábamos Y este es el hotel que yo les señalé, miren Qué bonito se ve Hasta la fogata allá, miren Es que estamos cocinando allá todavía Estamos cocinando Y miren Pero creo que vienen a echarse agüita y a dejar las maletas Así se ve ahorita en la noche, miren qué precioso Allá está el barco que ha estado todo el día aquí, miren Ese es el barco que todo el día ha estado aquí Y ahí hay otro carro como el de nosotros Miren qué bonito se ve ese lugar Se ve bien alumbrado, miren Bien bonito se ve Y pues, allá está, sí, miren Y vamos a ver la habitación Las habitaciones nos costaron Bueno, costaban 1.500, mis amores La noche, ¿verdad? Por cada habitación 1.500 con dos recámaras Pero nos la dejaron en 1.300 Lempiras hondureños, ¿verdad, amores? Miren qué bonito se ve allá la ciudad En 1.300 lempiras hondureños nos lo dejaron Y, ¿verdad? Ahí sumen, ahí sumen Y aquí están las habitaciones, miren Vamos a ver mi habitación, niñas Que yo la había dejado abierto Y pensé que era otra gente que venía Miren a la Ruby Aquí está la habitación que agarré yo, miren Ah, no, esa es la de La de los vecinos Ay, que tal los hubiera grabado haciendo algo, vecinos Esta es la de nosotros, miren Esta es la de nosotros, miren Tiene dos recámaras Una recámaras, sí, ¿verdad? Dos camas, sí ¿Cuánto, tía? Dos camitas Espérenme, amor, espérenme Espérenme, espérenme Que ando grabando Y aquí está, miren Tiene una mesita de noche Como un tocador Hola, Pipo Está la televisión, miren El aire acondicionado Y allá está el baño, miren, amor Suficiente para venir a pasar una noche a la playa Ahí está el baño Tiene papel El jaboncito Y miren, amor Y es chorro de agua Les cuento Porque ya me vine a bañar Es chorro de agua y que cae Así que Aquí vamos a dormir bien a gusto Esta será mi cama y de las niñas Y esta será la de Ernestón Va ¿Y a dónde está? Ok Ah, vaya, papá ¿Y la cartera la tienen? Sí, ya Sí Ah, vaya Así que Vaya, está bueno, manito Vale Y les voy a mostrar Esta es la La del flaquito ¿Esta es la del flaco? Sí Este es la del flaco también, miren Y de ahí Allá están Y les voy a mostrar por este lado Miren cómo se ve Playa Allá está la playa Está muy bonito, amores Está muy, muy bonito Para pasar aquí con la familia Un lugar muy bonito Miren a Rubi Vamos a echarte agüita Vamos pues Pero no sé si se trajeron la maleta No, creo que no está la maleta de nosotros Hay que irla a traer Bueno, voy a traer la maletita de nosotros Para bañar a Rubi, amores Ya voy contigo Vamos pues Dí a Rubi que va a ir conmigo, amores Bueno Ah, espérate, espérate, Rubi Vamos a cerrar Bueno, mis amores Ya estaba acostada Pero me di cuenta que estaba lloviendo Y quise venir de Metiche Culiche A grabarles un poquito Para que veamos Cómo se ve ese tormentón Miren A tiempo nos venimos para adentro, amigos Miren Miren los chorrillos de agua Están caendo Miren 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 Vean el bello mar Vamos a poner la luz esta A ver si se ve más clarito Sí Ahí se ve más clarito Uy, qué bonito Se ve bonito, ¿verdad? Miren Vayamos a dar allí Qué clarito se ve Miren Aquí andan estas dos picolinas, miren Jajaja 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 en el segundo piso cuando uno está adentro no se escucha absolutamente nada no se oye para nada la tormenta que hay, miren el mar alborotado que bonito es bonito, bueno para la gente que está ahí abajo pero no hay nadie fíjense que lo que yo aquí bien cerca amor y el chorro de agua caiendo en el cable ese me da miedo, tengo miedo se ve bien bonito al menos me voy a llevar este videito también de recuerdo en la noche con el mar vamos a grabar, vénganse para acá vamos a grabar un poquito el mar háganse para este lado para que no se me vayan a mojar miren para que grabemos el mar un poco como se ve en su esplendor ahí se ay se me desenfocó ¿cuál número es ese tía? ¿cuál mi amor? ay se me desenfocó niñas enfócate cuando le hice así se desenfocó ahí está el barco se desenfoca para aquel lado ahí está bueno vámonos chiquillas para adentro para adentro para adentro vámonos vámonos la rubi viene besándome la mano ay rubi ¿por qué me besas mi mano? esta rubi es terrible bueno vamos 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 mi sobrina Chari vaya muchachitas cuidado 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 y aquí están y Angie y Angie ahí está Angie y la bebé muñeca no me dejas asustando bueno mis amores no vayan a apagar la luz oh yo tenía que apagarme la luz si preguntan May Lee no te pusiste una buena no mis amores no me puse una buena este solo me tomé una cervecita y de ahí sentí así como el estómago un poquito pesado espéreme espéreme no 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 déjame grabar las dos tú también si no no me dejas grabar esta jodida amor entonces me quedé de Baby City porque mi hermano mi cuñi y los otros muchachos y Ernesto se quedaron allá afuera pues echándose unas frías amores entonces les dije yo está bueno vayan a disfrutar un rato y yo me quedo con las niñas cuidándolas así que aquí estoy con estas muchachitas con mis dos sobrinas el niño de la muchacha también estaba aquí conmigo pero ya le dio sueño entonces ya le fui a abrir la habitación que está aquí a la par para que él pueda descansar porque ya el niño tiene sueño quiere dormir estas jodidas parecen que no quieren dormir amor así que aquí estoy de Baby City las otras dos grandes como que si no eran niñas lo que es Angie y mi sobrina Yari pero estas dos chiquillas esto esto amores que ustedes ven aquí esto es candela pura viene dando cabroncita se parecen a mí esta sobrina mía es igualita a mí así era yo terrible como ella así y Ruby ni se diga y a veces se pelean porque las dos quieren estar así conmigo juntitas y de ahí cuando una vaya como Ruby puede estar separada de mí pero cuando ve que la niña viene me abraza y me dice tía como ella se levanta de la mañana y cuando se levanta ajá es lo que dice tía dame un abrazito me dice todos los días voy a extrañar mucho mi muñequita pero después la voy a volver a ver este verdad la voy a extrañar mucho porque ella me quiere bastante bien pegada a mí este cuidado este no no le dicen este ella se levanta todos los días en la mañana va para el cuarto la luz ay ya volvió me asusté amoreguillo nos quedamos solo fue un apagón amoreguillo pero como está lloviendo miren es lo que les digo aquí no se oye para nada espérense no brinquen que estoy grabando verdad pero aquí no se oye la lluvia en el techo no se oye para nada la lluvia mis amores hay otro más arriba verdad si hay otro piso más arriba entonces por eso es que aquí no se oye absolutamente nada y como el techo está también así bueno niñas gracias por haberme acompañado en este videito las amo mucho gracias por todo el cariño por todo el amor les quería enseñar cómo se miraba la playa de noche pongan tu like y tu comentario que está allá abajo en la campanita y activen la campanita niñas y suscríbanse sin nada más que decir shalom 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 give me the moment shalom